Señor Presidente, sea usted bienvenido a su casa, Oaxaca. Quiero agradecerle a nombre del pueblo de Oaxaca su presencia el día de hoy porque cumple un compromiso que hizo en uno de los desastres naturales que dentro de mi administración nos ha tocado enfrentar. Señor Presidente, considero que somos la administración de la era moderna que más desastres naturales ha enfrentado en la historia, pero sin la mano abrida de usted, señor Presidente, no tendríamos la capacidad de tener el desdoble que hoy viene una vez más a Oaxaca de pie, porque nos pueden doblar, pero no nos pueden romper. Quiero agradecer siempre, General Secretario, a las Fuerzas Armadas y reiterarle el compromiso también de Oaxaca y de mi gobierno de acompañarlos en todas las tareas, incluyendo, por supuesto, en el debate que hoy hay a nivel nacional sobre el tema de la Guardia Nacional. El pueblo lo ha pedido y siempre hemos tenido una mano, amiga. Muchas gracias, General Secretario. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.